Para estas tardes de frío, qué mejor que preparar y disfrutar juntos en casita un quequito de plátano. Para el queque de plátano necesitamos harina una y media taza, azúcar una y un cuarto de taza, polvo de hornear una cucharadita, bicarbonato una cucharadita, huevo una unidad, sal una pizca, aceite media taza, leche fresca tres cuartos de taza, plátano una unidad, canela en polvo una cucharadita, vinagre una cucharadita y vainilla una cucharadita. Y ya estoy lista para comenzar con la preparación de mi quequito de plátano. Con solo 8 soles, 10 porciones, te va a encantar. Primero vamos a comenzar a presionar el plátano, que es aproximadamente una unidad grande más un poquito más. El platanito, mientras más maduro, más rico. Y le vamos a agregar la canelita y movemos bien hasta que se incorpore muy bien y el platanito se impregne por completo con la canelita. Ahora vamos a cernir los ingredientes secos como yo siempre les recomiendo. Harina sin preparar, la cucharadita de polvo de hornear, la cucharadita de bicarbonato de sodio y la pizquita de sal. Una vez cernidos los ingredientes secos, le vamos a agregar azúcar rubia o también puede ser azúcar blanca, la que tengas en casita. Y lo voy a mezclar. Vamos a hacer un hoyito en el centro para colocar nuestros ingredientes líquidos. Tenemos aceite vegetal, la vainilla para perfumar, el vinagre blanco, la leche fresca, es leche fresca, no leche evaporada, leche fresca. Y un huevo a temperatura ambiente. Una vez que tenemos todos los ingredientes líquidos en el centro, vamos a empezar a unir lentamente con los ingredientes secos. Y vamos a batir por dos minutos con cucharada de palo hasta que esté perfecta nuestra preparación. Después de dos minutitos de batido, vamos a agregarle ahora el protagonista. Nuestro puré de plátano, que como vieron, está totalmente impregnado con la canelita. Ya estamos listos para verterlo en nuestro molde. En mantequilla y en harina y papel manteca en la base de tu moldecito para evitar que se te pegue. Ya estoy lista para llevarlo al horno, temperatura 165 grados centígrados por una hora. Después de una hora de horneado, ya lo tenemos listo. Lo esperé a que se enfríe y de ahí ya lo puedes desmoldar. Miren qué lindo ha quedado. Color parejo, propio el color de la canelita, del platanito. Ahora sí lo vamos a decorar. Una excelente alternativa para la hora del lonchecito, para cualquier tarde, para el desayuno, para convertir en familia. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!